Bien. Muy buenos días. Vamos a continuar la parte última de este ejercicio. Es una vía continua. Una vía continua pues donde tenemos caras puntuales. Cuatro caras puntuales. Serían tres tramos. Uno, dos, tres tramos. Los apoyos son empotrados. Y quiere decir que va a tener restricción de momento acá y acá. Ayer les había dicho y les había preguntado ¿Cómo saben que esto si es un nodo rígido? ¿Por qué tengo un apoyo fijo? La respuesta es simple. Ustedes tienen acá una viga normal. Después aquí en teoría tenemos columnas. Básicamente este es el modelo. Ahí te les voy a mostrar un plano más. Entonces la carga se ve más o menos así. Ok. La carga distribuida, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es este modelo. Básicamente es esto. estamos viendo una viga central por si acaso. ¿Y por qué consideramos esto? Si no. Estoy modelando ahorita la parte del medio. Y la respuesta y cuando a ver voy a primero poner esta cara aquí. Ok. esta viga se va a deformar más o menos así. Y solamente analizan esa carga, ¿no? Y solamente analizan esta carga. Fíjense qué está pasando la deformación. Acá prácticamente está haciendo que en un punto voy a volver a replicarlo acá. en este punto sigue siendo la viga si se dan cuenta. O sea, no no es que hay una articulación acá pero la viga ¿qué va a pasar? Si ustedes la deforman es una viga homogénea y una estructura sola va a pasar esto. Entonces ustedes me han puesto atención ayer como es un nodo rígido esto va a tener el mismo desplazamiento acá. Y pues esto te va a producir otro desplazamiento acá pero más chiquito. Donde este es igual a este desplazamiento también acá. Entonces ¿cómo se ve la viga? Fíjense que esto debería de ser así nodo rígido siempre en 90 grados ¿no? Siempre en 90 grados. Entonces la columna tendría que rotarse así. y acá abajo es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces esta que se podría decir como una articulación se basa en que va a rotar todo no solamente la viga sino la columna. Es por eso que aquí se restringe de esta forma como si fuera un apoyo fijo pero en realidad esto solo está restringiendo en este sentido. porque aquí se puede rotar libremente por el hecho de que hay una columna abajo y arriba y una viga. Entonces esto va a rotarse así. También recuerden que todo eso en naranjita es una estructura sola o sea no está articulada es como homogénea de un solo material por así decir. Lo que están viendo este apoyo de acá es obviamente la unión de la columna que está restringiendo en la parte vertical pero al momento que se está deformando de forma rotacional se deforma también la columna lo cual la forma de modelar sería de esta forma. ¿Está claro? No sé si alguien tiene una duda de esto. En caso de que haya volado Oxi. Ah mira buena pregunta mira tenemos aquí un volado vamos a poner la entesana y vamos con volado ah perfecto mira cuando tienes aquí un volado ¿cómo crees que va a ser la formación? Ahí está. El modelo va a seguir siendo así miren esto va a ser un apoyo fijo y esta o sea si ustedes van a tener la carga aquí o digamos qué tal si queremos ahora si hay que borrar no más para que sea más difícil la carga al medio vamos a poner se va a seguir deformando así esto y ponemos la carga en el medio ya está entonces ok ya está la deformación va a ser exactamente igual a ver imagínese esto como si fuera una viga simplemente que imagínese esa deformación y pues esto pues como no tiene restricción acá se va a deformar así ¿vale? en teoría y esto pero no se olviden de algo importante que en todos los nodos uniones rígidas aquí les va a producir siempre un ángulo de deformación igual siempre igual acá la deformación va a ser algo así y esta deformación es igual a esta deformación siempre entonces fíjense cómo cómo aplica la carga a un volado también esto es como que lo está elevando ¿no? y el diagrama de momentos incluso aquí se puede ver se va a ver como al final como algo así se va a ver si es un diagrama esto algo así en ropercito ¿se va a ver recto? no se va a ver algo así acá acá ahí a ver así más o menos esto ya va a acabar así va a acabar en cero entonces fíjense que el comportamiento de las volados no afecta nada el apoyo del apoyo rígido va a seguir siendo un un la deformación va a ser exactamente igual aquí y acá y cuando hagamos ejercicios de convolados seguramente ya vamos a entender mejor eso va a ser la siguiente semana no sé si te respondió tu pregunta no sé si me has preguntado esto si está bien ah ya perfecto entonces por eso hacemos las vigas continuas ok no es por gusto que hacemos estas estructuras analizamos estructuras generalmente antes he diseñado de esta forma hoy en día todavía planteamos las vigas como una sola estructura continua para hacer también planos así que podrían hacer incluso estructuras a mano hoy en día tranquilamente planteando el concepto de vidas continuas entonces sirve les digo sirve esto para diseño entonces como tenemos cuatro puntitos fíjense que tenemos la rigidez ya hemos visto la rigidez como como va que puede ir de A a B y de B a A el tramo no afecta en realidad si vas a ir de A a B o de B a A eso era importante solamente la rigidez vamos a considerar aquí que no no había que predimensionar porque ya te daba el dato de la inercia bueno prácticamente de la inercia como un valor constante digamos entonces aquí en el factor de distribución ese EI con ese EI se fueron y no se olviden que el factor de distribución no es nada más que tanto momento le va a llegar digamos si le llega aquí un momento X cuánto momento le va a llegar a este lado y a este lado ¿no? multiplicamos por un factor de distribución y para que esté en equilibrio tendría que estar en el otro sentido ¿no? va a ser así y va a ser así así este puntito está en equilibrio entonces multiplicado factor de distribución por el momento aplicado en ese nodo nos va a dar seguramente el el momento en el otro sentido ahorita lo vamos a ver eso en las iteraciones y aquí tenemos el último concepto que hemos dicho que son los PEMS y estos básicamente saben es nuestra primera iteración que esto es lo que ha propuesto Cross o Hardy Cross cuando ustedes tienen las estructuras digamos subestructuradas ¿no? fíjense que todo todas las estructuras están como que solitas ¿no? o sea estamos analizándola como si fueran unas estructuras aisladas y estas cargas pues obviamente te van a producir ciertos momentos ¿no? acá acá y acá y acá y pues como ya lo tenemos resuelto en una tabla pues esa tabla está acá dependiendo del signo también hemos dicho que esto era negativo y esto era positivo para Cross ¿no? por eso aquí está negativo y positivo y ¿no? entonces ya lo hemos planteado como por así decirlo la primera como como se vería la estructura apenas le ponga la carga entonces apenas pongas 20 toneladas en sus extremos va a tener esta respuesta apenas pongas 15 toneladas en este tramo va a tener esta respuesta de momento ¿no? ahora vamos a plantearnos este mismo este mismo o sea todo lo que vamos a hacer y lo vamos a resumir acá en este formato ¿no? que es del ingeniero este formato que si a mí personalmente no me gusta mucho pero hay que saber voy a plantearlo de esta forma ya dime el factor de distribución de BAC podría mostrarnos y también los momentos ¿de BAC? a ver sí el factor de distribución de BAC está bien el de momentos de abajo por favor acá eso eso tenía una consulta sí dime dime hay dos 15 mira dos 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 cargas cargas puntuales ajá y creo que el INGE solo tomó uno en su resolución y ¿por qué toma B menos A al cuadrado? o sea él toma si no se comas al cuadrado en su resolución del INGE no sé qué hace no explicó yo solamente muestro el ejercicio y así no más es cara claro miren está buena la pregunta miren ¿qué les he dicho cuando hemos hablado de esta tablita? ¿no? todas son estructuras hiperestáticas ¿no? recuérdate y que dependiendo a ver vamos a plantearlo de aquí a este lado dependiendo como en la situación de tu carga ya está resuelto en realidad los momentos que se van a aplicar a este extremo y a este extremo ¿no ve? entonces tienes 15 15 que podríamos llamarle P que son iguales y fíjate que tenemos ese mismo comportamiento P y P y otra condición para aplicar esta fórmula es que tienes que tener sí o sí una distancia igual desde donde está el apoyo en este caso es 3 metros y 3 metros y esto cumple ¿no? entonces como cumple las mismas distancias y como es la misma carga P podemos aplicar el solucionario de cómo va a ser la respuesta de tu reacción en A y tu reacción en B aplicando una simple fórmula ¿no ve? ahora lo que había hecho el ingeniero es lo mismo ¿no? acá está esto el ¿dónde está? 28 ¿qué ha hecho aquí el inge? ah ya ya ¿te refieres a esto que hemos sacado diferente ¿no? sí sí ah ya ya ¿saben qué? es que aquí lo que ha hecho el inge es una superposición de cargas me ha salido lo mismo ¿no ve? 28.12 ya me ha salido 28.13 es lo mismo solamente con decimales ha cambiado ¿qué es lo que ha hecho el inge? ¿ya? y eso es lo que se puede hacer es una de las ventajas de la linealidad ¿ok? porque si tú aplicas una carga acá va a tener una deformación así ¿verdad? si tú aplicas esta carga aparte pues va a tener otra deformación ahí pero esto puede aportar a esto y y si definitivamente eso también puede aportar a esto ¿por qué? porque como estamos trabajando con la linealidad tienes carga y desplazamiento tienes acá P1 tienes desplazamiento 1 y aquí tienes P2 y desplazamiento 2 te puedes sumar estos dos desplazamientos y vas a tener el desplazamiento total ¿no? esto más esto tienes aquí un desplazamiento total ¿te das cuenta? o sea es como que se puede sumar estas dos respuestas a una carga lineal o sea a un comportamiento lineal esto es bien importante que lo entiendan y se utiliza siempre super ¿cómo es? super posiciones superposición de carga esto es un es algo que solamente se da la linealidad bastante que no se olviden ¿ok? porque si esta si tiene una respuesta ya que no es lineal entonces esto ya no podrías hacer lo que ha hecho el ingeniero lo que todo lo que sí lo que está aquí ya no pueden hacer si esto sobrepasa un límite de deformación si está por acá acuérdense cómo es la curva de deformación ¿no ven? ya por acá y pum empieza a deformarse de esta forma te estoy diciendo las proporciones de carga y desplazamiento ya no van a ser lineales entonces nunca en la parte teórica nunca llegamos ahí con algunas excepciones digamos ¿no? cuando ya trabajamos con con ciertas cosas no lineales ¿ok? pero en lo que van a ver la teoría en lo que van a ver el diseño en lo que van a ver prácticamente todo lo que son las materias de arriba todo se basa en la linealidad ¿ok? y hago ¿qué es lo que les he dicho? ok y les he repetido ahorita ¿cuál es la primera condición de la linealidad que tiene que tener una estructura? ¿cómo tienen que ser sus deformaciones? hola ¿qué es lo que se han olvidado? pueden hablar aquí también no hay problema ¿cómo es? ¿qué les he dicho? que ahorita acabo también de volver a repetir ¿cuál es la primera condición de la linealidad? lo primerito les he dicho o sea es algo que es evidente ¿cómo tiene que ser sus deformaciones? gracias Ariel es sumamente importante que nunca se olviden que nunca jamás se olviden estén de directores de obra de ya trabajando ustedes acuérdense que toda la teoría que hacemos toda la teoría diseño todo 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 se basa en la linealidad entonces no es algo exacto pero para que cumpla si o sea necesitamos tener deformaciones pequeñas si es que no no si es que no tenemos deformaciones pequeñas nos pasamos al lado no lineal ya estamos trabajando en otra cosa ya no puede sumar carga ya no puede ser formaciones no puede ser nada entonces es importante es importante que se puede hacer lo mismo y vamos a verificar aquí por ejemplo con esta misma fórmula el ingeniero usado dos veces esto ha sumado bueno ha trabajado de esta forma digamos tenemos 15,3 y 15,3 acá para el momento B por ejemplo sacamos aquí la carga P con esta misma fórmula la voy a sacar como negativo menos P sería 15 la longitud sería total 8 ¿no? sobre ¿qué es así? está bien ¿no? por el ah no un cachito es el medio hay que ver lo de abajo debe de ser acá sería 20 aquí sería 15 por en ese caso sería A que A va a ser 3 por 3 por la otra distancia de acá hasta el otro extremo que va a ser 5 ¿no? 5 al cuadrado sobre la distancia total al cuadrado que sería 3 más 3 sería 8 8 al cuadrado y después nos olvidamos de esto y nos enfocamos en esto vuelvo a decir menos porque seguimos trabajando en el lado B y en la misma carga P por A que A ahora importante que no se olviden A va a ser todo esto ¿ok? todo esto ¿ok? entonces como todo eso es A ¿cuánto vale A? ¿vale? 3 más 2 y B vale esto que es 3 al cuadrado sobre 8 ¿no? y si hacen la operación no sé si alguien ya la ha calculado si no aquí les va a ayudar 15 por 3 por 5 al cuadrado sobre 8 al cuadrado ahora aquí voy a poner más 15 por 5 por 3 al cuadrado y 20 por 8 8 aquí al cuadrado 8 al cuadrado sale exactamente igual 28 puntos redondeando a 13 28.12 no sé ¿se dan cuenta de que funciona? ¿ahora sí? ¿está claro? ¿ok, Chiringer? sí, sí, sí ya, está buenazo y entonces en otros ejercicios cuando tengamos más de una carga obviamente hay que hacer esto hay que sumar ecuaciones que es importante que se acuerde bueno vamos a empezar con eso entonces que teníamos aquí la a ver en la parte de arriba pongan los factores de distribución los factores de distribución que obtenemos acá son de a, b, 0 y de a, c, 0 el eje ni siquiera lo pone ¿no? pero como lo hemos calculado pues vamos a poner por 0 ¿ok? y después el b, c que estaba acá 0.56 y de a, 0.44 es b, a, 0.44 y acá 0.56 en c, a, b tenemos 0.60 y c, a, d, 0.40 ¿está bien? entonces han acabado el factor de distribución después ¿qué más hemos calculado? aparte serían los MEPs o los FEMs tenemos de a, b y de b, a, a 12.5 de a, a, b entonces de a, b voy a poner eso como aquí abajito con sus signos también 12.5 de a, b y de b, a, a 12.5 positivo ¿ok? después tenemos aquí b, c 28.3 negativo el otro lado va a ser positivo por último cd tengo 17 negativo punto 78 y acá 8.89 listo no olvido de esto y yo les propongo que se hagan así como una línea imaginaria aquí ¿ok? para que lo vean más fácil esto a entender merit ya no no creo que aquí solamente aquí estamos small eraser y ya como una línea punteadita ¿no? ya quiero que se pueda analizar en algo ¿ok? como la ha empezado a poner las cargas en cada tramo como que pones aquí una carga y te da una respuesta ¿no? pones aquí una carga y te da una respuesta pones una carga acá y te da una respuesta el principio de equilibrio es que la sumatoria de momentos en cada nodo incluyendo el B y el C bueno y este D bueno este D no va a ser 0 porque como tenemos un apoyo empotrado tiene que tener cierta restricción de momento entonces aquí no va a ser 0 siempre tenemos un valor acá pero en estos apoyos que son de B y C y si tenemos aquí un apoyo fijo también tiene que ser 0 ¿ok? pero en en el caso de B C la sumatoria de momentos va a ser siempre 0 ¿ok? siempre tiene que ser 0 entonces ¿qué tenemos acá? dependiendo viendo estos valores de acá sus sentidos son así ¿no? así 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 y así ya está entonces estos valores tenemos que hacer cumplir esta primera condición a este nodito y este nodito fíjense que acá en el nodo B tienes aquí menos 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 28 y más 12 ¿no? entonces ustedes tienen 15.63 negativo extra por decir tienen acá un en el mismo sentido acá se han sumado sus dos y tenemos acá un extra de menos 15.63 ¿no? que está en este nodito entonces aquí decimos que no está en equilibrio este nodo de acá vamos a hacer lo mismo acá 28 13 más 17 etc ¿no? acá no porque acá sí tiene que haber momento esto lo vamos a dejar por ahora así entonces este principio se basa como les decía en equilibrio ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? lo voy a borrar lo voy a poner algo aquí a ver como hemos hecho hace rato una una explicación todo lo que es azul es para ustedes análisis ¿no? no tiene que ser entonces lo vamos a volver a copiar ya ya en estos momentos aquí tienes 12.5 28.13 y nos salía 15 ¿cuánto era? 15.63 negativo 15.63 de de la suma de esto y esto ¿no? nos salía este valor ahora para que esto esté en equilibrio ¿qué tenemos que hacer? tenemos que multiplicar este 15.63 por estos valores que dan digamos el 100% pero el 100% contrario ¿qué quiere decir? que vamos a cambiar esto en el otro sentido para acá y para acá ¿ok? para que estos tres que es 15.63 y estos dos verdes que están en este nado estén en equilibrio entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicar este momento 15.63 por el signo contrario que sería digamos ya positivo y solamente lo voy a multiplicar sé que eso tengo que poner ¿a dónde? acá de B a A 6.88 vamos a poner 6.88 que van a encendido y el otro que sería 15.63 por 0.56 8.75 ahora si el nodo B y ustedes lo suman estos tres deberían ¿no? 15.63 menos 6.88 menos 8.75 es 0 pues que estamos haciendo primer primer condición primera condición mejor lo anoto aquí primera condición que la sumatoria de momentos es igual a 0 esta es la primera condición de equilibrio ¿no? eso se aplica a todo todas las estructuras en general yo creo sumatoria de momentos en 0 entonces aquí ya estamos trabajando con la sumatoria de momentos en 0 lo mismo va a pasar acá ¿no? entonces aquí hago la misma operación 28.13 menos 18.38 tengo 10.35 entonces voy a poner acá 10.35 positivo pero en este sentido 10.35 para que haga la primera condición de equilibrio que básicamente es el sería como una distribución de momentos para que esto está en equilibrio tiene que generarse un momento en DSAB y DSAE contrario a este sentido entonces tiene que estar en el otro sentido acá y en el otro sentido acá para que este equilibrio ¿cuánto valer esos momentos? pues no nos queda más que multiplicar 10.35 por su factor de distribución DSAB diría 6.21 pero como esto es positivo el otro tiene que ser negativo y lo mismo de acá 10.35 por 0.40 4.14 entonces si suman en teoría 10.35 menos 6.31 menos 4.14 0 estamos haciendo cumplir la primera condición acá podríamos hacer lo mismo en el A y en el D fíjense que hacemos la misma condición multiplicamos 8.89 por su factor de distribución nos va a dar 0 12.5 por 0 0 pero este tenemos el momento de menos 12.5 acá 8.89 ¿no ve? entonces ya hemos generado la primera condición de equilibrio para para la estructura ¿no? primera condición de equilibrio eso le llamamos distribución de momentos ahora vamos a transferir estos momentos porque estos momentos ¿dónde han salido? ¿dónde han salido estos momentos? es como por así decirlo nos estamos inventando nos estamos inventando para que cumpla obligatoriamente la condición de equilibrio pero para poder por así decirlo transferir estos momentos a otros nodos para que estos nuevos nodos se vuelvan a equilibrar se tiene que hacer otro paso este paso le llamamos la transferencia de momentos entonces la segunda segundo paso es que haya transferencia y esta transferencia ¿en qué se basa? estamos ahora haciendo esto ¿ok? de A a B estamos planteándonos la estructura de esta forma de B a C también de esta forma vamos a volver a subestructurar ¿ok? y acá entonces tenemos el 6.88 que lo vamos a considerar ahora como si fuera una carga externa ¿ok? es que tenemos acá tenemos aquí el empotrado que sigue siendo A empotrado y aquí lo vamos a liberar la primera condición que hemos hecho acá por aquí la primera forma que hemos puesto la carga era con empotrado y esto estaba bien para poder para poder digamos plantear la solución inicial de respuesta de la estructura ahora lo que vamos a hacer es vamos a transferir esta carga pero no se puede transferir si esto está empotrado entonces por eso es que tenemos que liberarlo y la forma de liberar sin restringir la parte vertical es volviéndolo fijo entonces nos volvemos a poner acá la carga en el mismo sentido 6.88 ¿no? listo lo mismo hacemos acá en 8.75 como estamos liberando de B acá también se puede liberar acá de B a C desde aquí se puede volver de esta forma pero vamos a primero vamos a enfocarnos aquí primero para ese puntito este 6.88 si me han puesto atención tenemos que ver la respuesta de cuánto va a ser este este apoyo empotrado ¿quién se acuerda cuánto era la respuesta de este momento empotrado? 3.44 ¿qué hemos hecho? hemos hecho solamente la mitad ¿se puede? hemos solamente la respuesta hiperestática de esta estructura ¿vale? validando el 4 veces E y este 4 veces E y que hemos hecho acá en lo que la rigidez se basaba en este modelo ¿ok? y al resolver la estructura hemos visto que acá la la respuesta o digo por eso decir la reacción de esto es exactamente la mitad ¿se puede? lo que su compañero nos ha dicho exactamente lo mismo mitad de esto es 3.44 ¿qué pasó? que va a estar en el en el otro sentido o sea va a estar en el mismo sentido perdón va a estar la respuesta acá hacemos lo mismo 8.75 se está liberando voy a decirlo al otro lado pero tiene que ver el mismo sentido 6.75 ay no 8.75 ¿cuánto es la mitad? esto 4.37 3.38 4.38 así redondeando ¿no? y y así ¿qué hemos hecho? fíjense este anodito que acabamos de ver que prácticamente nos hemos planteado unos momentos para que esté en equilibrio ahora estamos transfiriendo al otro extremo de esa forma estamos de alguna forma liberándonos de este error que hemos hecho por así decirlo así calcula o sea nos hemos inventado prácticamente esto ¿no? pero es que es lo que pasa en las estructuras les cuento les cuento que esto pasa y eso lo ha visto Harry Cross porque apenas ustedes ponen una carga así en una estructura real lo que va a hacer primero la viga es reaccionar como están viendo acá se va a ver así exactamente así pero al momento que se empieza a desplazar esto se va ¿qué va a pasar? se va a deformar al otro elemento que no ha sido afectado por la carga y esto le va a seguir afectando a todos ¿ok? a todos los elementos que están así unidos por así decirlo ¿ok? no solamente a la viga sino a la columna han visto que esto se forma así ¿verdad? la columna va a ser así estoy exagerando ¿no? pero se deforma de esta forma ¿ok? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? prácticamente aquí estamos liberando al aplicar carga se va distribuyendo las cargas a otros lados aquí 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 y ustedes si hacen esto digamos analizando la otra carga que va a ir acá también va a ir aquí va a ir aquí va a ir aquí va a ir aquí analizando otra carga va a ir aquí aquí ¿cómo hacemos eso? ¿cómo planteamos eso? la mejor forma de plantear es esta forma ¿ok? ¿qué estamos haciendo acá? hemos impuesto una carga la hemos puesto en equilibrio ¿no? hipotéticamente hablando la hemos puesto en equilibrio y ahora esta condición de equilibrio nueva lo que estamos haciendo es transferirlo a los extremos que tienen empotrado o a los otros extremos no necesariamente que se han empotrado pero a los otros extremos estamos impartiendo el momento ¿ok? para que sea afectado para que sea afectado la por el momento que se está se está equilibrando automáticamente en la estructura entonces de esa forma también tenemos que hacer acá el hay que bajar un poco más de la misma forma hacemos esto este 621 vamos a ponerle aquí se está volviendo como una carga ahí está como una carga externa entonces aplicamos el mismo sentido aquí lo que se da pero a la mitad ¿cuánto es la transferencia de aquí a acá? 3.20 sería 3.11 ¿no? no, 3.10 pero el negativo en el mismo sentido ¿ya? y lo mismo hacemos acá el 4.14 se tiene que liberar al otro lado y tenemos que liberar en ese en ese punto el empotramiento ¿no? entonces a ver aquí ay se tiene que ser verde menos 4.14 aquí va a ser mismo sentido 2.6 negativo y ya está acá no hacemos nada porque 0 pues no pasa nada ¿no? no estamos transfiriéndolo fíjense que estamos analizando solamente los verdes ¿ok? estamos transfiriendo vamos transfiriendo los 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 momentos excedentes por decirlo los momentos que me han servido para equilibrar la estructura ahora pues ¿qué es lo que está pasando? me quedan ahora los negritos estos negritos que son otros momentos que me han salido de la transferencia entonces tengo que volver a equilibrarlos tengo que volver a hacer el mismo proceso que he hecho acá en el rojo eso quiere decir acá en 3.10 acá me va a dar un o sea tenemos que volver a equilibrarlo para que sea 0 el sumo todo el momento entonces tengo que volver a multiplicar aquí por el factor de distribución acá 3.44 por el factor de distribución 0 acá el 3.10 negativo que tengo como negativo para que sea en equilibrio tengo que multiplicarlo por positivo ¿no? por el factor de distribución 1.36 negativo pero acuérdense este está negativo entonces voy a volver voy a trabajar con otro color ahora rojito con naranja ya sería 1.36 positivo en el otro sentido y lo hacemos lo mismo acá 3.1 por 0.76 1.64 listo lo mismo hacemos para para estos dos fíjense que se sumarían prácticamente aquí los dos son negativos en este nodo de acá ¿no? no un cacho cacho qué estoy haciendo este de acá no lo hemos tirado igual el negrito sería 4.38 este 4.38 el que está acá el que hemos desplazado de acá del verde es lo que tenemos que equilibrar nuevamente en el otro sentido multiplicando ese 4.38 negativamente por su factor de distribución 2.63 1.3 1.5 y este negrito igual sino acá hay que rotarlo en el otro sentido bueno aquí no ¿no? que se empotra eso directamente por su factor de distribución 0 0 y en este valor ¿no ve? y hay que volver a transferir y esto hay que volver a transferir esto hay que volver todo lo naranja ahora hay que volver a transferir de eso se trata este sistema y se dan cuenta que desde que hemos equilibrado en la primera iteración no más se va a ir reduciendo este valor que nosotros necesitamos para que sea en equilibrio entonces es como que el sistema se está auto equilibrando cada vez cada vez quitaremos cada vez quitaremos el sistema se va a volver más y más y más real más complejo digo más sí voy a decirlo más exacto en los momentos finales y eso ¿cómo se plantea? ¿cómo se ve esto en una tabla? ¿ok? para que no tengan que dibujar esto ni nada solamente es para la explicación esto aquí a ver lo vamos a poner a un lado esto ¿cómo se plantea de una forma fácil esto ok vamos a hacer como unas líneas imaginarias también ¿ya? listo entonces acá tenemos que equilibrar ¿vale? ya tengo ese equilibrio que era 6.88 y 8.75 positivo ¿vale? aquí anoto 6.88 y 8.75 entonces ¿qué estoy diciendo? que todo este nodo suma todo el momento es igual a cero está perfecto y lo mismo hacemos para acá a la derecha era 6.21 y 6.14 negativo o para un 4.14 0 0 igual suma todo el momento es acá debe dar 0 suma todo el momento es acá 0 ¿ya está? ahora hay que esto transferirlo ¿no? o sea hay que liberar el momento volviéndolo fijo a este apoyo y los vamos a transferir de esta forma ok por el sitio se va a transferir ahí esto se va a transferir transferir acá esto acá esto acá ok entonces para eso teníamos ya los valores que están acá lo voy a reducir un poquito para que se vea esto que me ayuda ya entonces aquí tengo la mitad que era 3.44 acá 6.21 miren fíjense que este 6.21 era de acá la otra la otra era 3.14 o 3.10 negativo 3.10 8.75 tenía acá la mitad 4.38 4.14 negativo menos 2.2 la mitad de 0.0 la mitad de 0.0 ya está ya hemos hecho la primera transferencia y de acá se vuelve a aplicar lo que les había dicho el el principio de distribución de momentos donde esto tiene que volver a hacerse 0 entonces volvemos a hacer una línea ok para que se entiendan y acá decimos pues 3.44 por su factor de distribución 0 3.10 ahora aquí ayúdenme por favor ya en esta parte quiero que me ayudan a calcular cuánto sería el factor de distribución o digo el momento de acá de B a A y de B a C por favor con este 3.10 y hay que equilibrar 4 ayúdenme y les da también vergüenza pues pueden escribir si en ese entonces solamente hay que multiplicar eso por los valores no exacto o sea por los factores de distribución menos 1.36 por hacer 0.44 acuérdate que tenemos el equilibrio aquí te sale negativo me tienes que editar un momento contrario cuánto era 1.36 perfecto y acá 1.74 si tú sumas 1.36 más 1.74 te da 3.10 exactamente este nodito estamos cumpliendo la primera condición que es sumatoria de momentos para 0 hacemos lo mismo acá 4.38 aquí los 2 por acá tienen que ser negativos para que este nodo nuevamente esté en equilibrio ya nos hemos olvidado lo de arriba por si acaso está aquí aquí está nuestro nuestro valor de interés 4.38 por su factor de distribución de CAB 2.63 negativo 1.75 negativo perfecto y acá 2.12 por fuerza de distribución 0 0 ¿se dan cuenta? solo es eso solamente estamos distribuyendo las cargas para que nos cumpla la primera condición de sumatoria de momentos eso básicamente es la distribución de momentos es distribuir hasta que el equilibrio sea 0 y transferir hasta que la transferencia sea casi imperceptible fíjense que cada vez que vamos a transferir se va a ser cada vez más pequeño por ende el error cada vez se va a ser más pequeño recuerden que eso de la parte de transferencia lo estamos inventando prácticamente no existe solamente nos estamos asumiendo que es un valor y va a estar en equilibrio entonces hay que volver a transferir para que para que nos liberemos de ese error por así decirlo 1.36 ya no se olviden este 1.36 está volviendo a una carga externa y se está liberando el momento B digo el apoyo B para transferir el momento acá y al transferirlo pues va a tener el mismo sentido ¿no ve? y por ende el mismo signo ¿cuánto va a ser entonces? 0.68 0.108 y acá 0.87 de 1.74 ¿no? ¿de cuál? sí ya de 2.63 negativo 1.31 ya ¿y acá? no sería 1.32 cualquiera o sea no va a afectar mucho de verdad 1.65 negativo ¿no? y aquí no se transfiera nada y volvemos a distribuir los momentos ¿te dan cuenta? esto es sumamente repetitivo ayúdenme ayúdenme a calcular voy a pedir ahora que me den los datos ok ya está menos acá 0 ¿cuántos acá? 0.58 ¿ya? 0.74 ¿listo? ¿y acá? menos 0.52 menos 0.35 perfecto y se nota ¿no? 35 más 52 es 87 x 0 y esto acá con esto es 0 acá es 0 ¿listo? volvemos a distribuir o digo a transferir ¿se cuenta lo fácil que es este método? es tan pero tan sencillo pero tan importante entenderlo les digo esto porque básicamente así funcionan las estructuras les cuento las estructuras funcionan así tal cual como están viendo acá para que se equilibre una estructura hace exactamente lo mismo ok y adictame acá abajo ¿cuántas? opción a consulta en caso de que tuviéramos cargas más grandes ¿hasta qué número de iteración deberíamos hacer manualmente? muy buena pregunta ahorita te voy a responder haremos esto más ¿cómo es? ayúdenme 0,29 ya aquí 0 aquí 0 menos 0,26 0,37 0,37 0,18 0,17 0,17 0,17 ya no importa esto como es un decimal a veces comete un decimal o a veces aumentalo así vas a estar como que una respuesta equilibrada ok y por último hacemos la última la última transferencia ¿cuánto es la K? ¿cuánto es la K? 0,11 0,15 ya aquí 0,22 negativo negativo 0,14 negativo mira a sumar estos dos dan 36 ¿cuál vas a ¿cuál vas a aumentar? al último 0,15 entonces por el último valor ya y es todo subraya me preguntaba ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? y tiene razón hay un límite podemos hacer n hasta que sea 0,0000 no pasa nada pero parece que hay un límite ok un límite racional lo que yo les sugiero es que trabajen con estos últimos datos ok vea fíjense los últimos datos que por lo menos tienen que ser les digo aproximadamente el 1 bueno dependiendo el porcentaje de la máxima carga aquí vamos tengo 28.13 tenemos 28.13 por 0.01 el 1% deberíamos llegar por lo menos a 0.28 como número máximo acá abajo para que tengamos una exactitud del 1% fíjense que con 4 iteraciones más que suficiente aquí abajo si nos hubiéramos quedado en la tercera iteración teníamos el número máximo era 0.74 entonces hubiéramos tenido un error aproximadamente del 3% acá arriba ok si estaríamos aquí más arriba ya sería un error de casi el 10% y aquí el primer error eso ya equivale por lo menos al 20 25% ¿se dan cuenta? o sea podríamos incluso quedarnos con la primera iteración no pasa nada pero mientras más van iterando el error se va perdiendo y al final cómo se calculan los momentos pues súper sencillito es sumando sumando las columnas sumen toda esta columna desde los momentos 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 ¿cuánto sale esta suma total? de este momento de A a B y después van a dictar de B a A o sea todo esto es acá todo esto es acá todo esto es acá todo esto es acá quiero que me sume ¿ya? ¿cuánto va a ser el momento? ¿cuál es nadie? menos 8,09 21,43 acá falta sumar menos 21,42 perfecto aquí está nos falta como un decimal ¿no? está de más acá en CAB un momento de acá 24,17 24,17 gracias ¿cuánto es de acá? ¿cuánto es de acá? ¿cuánto es de acá? lo mismito negativo gracias ¿y acá? 5,73 5,73 positivo ¿no? sí, sí aquí es positivo gracias gracias chicos entonces la estructura ¿sí? hay que se den idea se va a ver así vamos a dibujar nuevamente ya entonces 8,09 negativo hemos dicho que para cross este va a ser positivo no al revés este va a ser negativo y este va a ser positivo ¿ok? es decir que aquí como es negativo la dirección de este momento va a ser así este vale 8,09 ¿no? 8,09 acá 21,43 positivo entonces va a ser este sentido y 21,42 aquí hay que revisar un decimal hizo falta creo que hay uno de más debe ser aquí 0,58 0,74 ¿qué es? si aquí estaba de más uno de estos dos tenía que haber reducido a 0,57 tal vez acá aquí 0,74 y ahora está exactamente igual por eso revisen cada vez que distribuyan revisen sus decimales porque el error está acá ¿no? el error está acá entonces revisen cada les conviene revisar esto antes cuando ya después suman que dicen ay ¿dónde me he equivocado? me he equivocado dice no entonces mejor les conviene revisar cada distribución que les dé 0 0,0,0,0 se van a evitar no tienen no tienen idea un problema si para que no no se rayan ¿ya? entonces tiene el mismo valor si se dan cuenta 21,43 pero son diferentes signos ¿ok? y acá tenemos igual 24,17 24,17 y acá 573 positivo ¿listo? y estamos cumpliendo lo que dice la la primera primera condición de toda estructura es que sus momentos por lo menos donde hay dos momentos tienen que ser sumatoria igual a 0 en este lado obviamente que no es igual pero porque el apoyo se está restringiendo el desplazamiento por eso tiene que en un momento ¿no ve? un momento final pero en todos los demás apoyos intermedios tiene que cumplir siempre que la sumatoria de momentos en ese punto sea igual a 0 entonces si le da una miradita a lo que se olinge ¿no? básicamente lo mismo ¿no? aquí estaba la línea imaginaria que hemos hecho conmigo tenemos 28.13 28.12 8.68 8 bueno tenemos casi lo mismo no sé aquí ¿qué ha pasado? ah ya es que tiene otros decimales ¿no? pero al final la respuesta así incluso sale diferente miren pero sale por 100 kilogramos de diferencia acá lo cual no pasa nada les digo hasta 200 kilogramos por o sea el segundo decimal salgando aquí serían toneladas y aquí no hay mucha diferencia en en el primer decimal que sea diferente ya se siente a la segunda décima que sería a 200 kilogramos ¿no? kilogramos de momento y esto les digo esto es casi insignificante para una estructura ¿sí? entonces es muy pequeñito incluso una tonelada es bien pequeñito tonelada de momento por metro ¿no? entonces bien pequeñito entonces si ustedes tienen más o menos el mismo valor aquí aproximado no pasa nada o sea si cambia un poquito puede tener más decimales o menos decimales porque fíjense que son diferentes pero está casi bueno aquí está casi igual hasta el segundo decimal aquí está el primer decimal aquí está el segundo decimal aquí el segundo decimal entonces fíjense que el el o sea el sacar tres decimales sacar dos decimales le da el mismo resultado prácticamente acuérdense acuérdense que no tienen que ser exactos eso muchas veces como que se confunde no o sea no es cálculo esto que no es cálculo eso les he explicado en el curso lo están yendo a curso ¿no ve? nosotros tenemos un modelo a ver vamos a hacerlo más bonito y vamos a hacer esto imagínense que está centrado ya no está saliendo bien me ha salido mejor les había dicho no sé si los recursos acá hay una diferencia entre precisión y exactitud ¿no? entonces esta diferencia pueden ver aquí en esta mira la exactitud sería exactamente acá ¿no? eso sería exacto también eso les he dicho el primer día de clases ¿no? cross por eso decirlo está por aquí está por ahí estamos siendo muy precisos pero si ustedes tienen digamos 15.1 15.2 cualquiera de los dos está bien porque son modelos precisos ¿no? no es que esté bien o esté mal ¿se acuerda? o sea el modelo sigue siendo un modelo de precisión limitada o sea que no no estamos siendo exactos si se han equivocado en un decimal en algo como esto no hay ningún problema ¿se entiende? porque seguimos aquí en este modelo recuerden que hacemos los elementos finitos y los elementos finitos están un poco más cerca ¿no? están por acá así que cuando hagamos algunas modelaciones no 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 estén exactamente porque cuando hagamos esto tanto cross como los elementos finitos se parecen mucho es casi igual ¿ok? pero tiene que haber una variación del 1 del 1 al al 2% tal vez variación de resultados pero no más no más de eso ¿ok? entonces es otro modelo de los elementos finitos estos serían los elementos finitos todo lo que está en celeste debería ser cross ¿no? y también va a estar muy con cross muy parecido con cross canning entonces elementos finitos nos da un resultado un poco más preciso ¿ok? pero por eso les digo no hay que despreciar esto ¿no? ni tampoco esto los dos nos sirven y los dos nos van a ayudar para llegar a un modelamiento que queremos al final que es que lo que queremos llegar es a la realidad ¿no? por eso utilizamos estos modelos para poder utilizarlos cross como les digo se acerca bastante a la realidad por eso es que se ha usado en estructuras tan grandes tan importantes donde sí nos dan la respuesta muy pero muy precisa de lo que es la realidad de una estructura pero que se confunda o no confunda sino que calculen con uno o dos decimales es indiferente ¿ok? 100 kilogramos por metro cuadrado o por metro perdón de momento no es nada ¿ok? si se confunda una tonelada ahí les digo no está re mal o se confunde con el segundo decimal entonces esto sería 5 y reponen 7 u 8 como estaría dudando ¿no? no tiene que variar mucho tiene que variar muy poquito ¿ok? entonces esto de los modelos es muy importante que entiendan bien importante entonces lo que seguiría sería la parte de 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 la esotática hubiera que acabarlo pero lo vamos a acabar el día jueves solamente voy a explicar una vez cómo se calcula esto cómo se calcula esto ¿ok? y a partir de eso ya ustedes ya no los voy a explicar directamente vamos a calcular solamente esta parte en la parte de de los momentos porque hasta aquí en realidad acaba la hiperestática aquí esto todo lo que está aquí arriba es hiper todo lo que está aquí abajo es isos entonces lo que está aquí abajo ustedes ya lo deberían saber por eso es que solamente hacemos una clase una clase de isos para resolver esta estructura de la forma que lo hace en este ejercicio y todo lo demás nos centramos acá arriba en el comportamiento hiperestático de las estructuras ¿no? entonces no falten la siguiente clase porque solamente vamos a hacer una vez la ingresión estática y ustedes ya después lo tienen que hacer solos en teoría ya están preparados para hacer los demás ejercicios que sería el 2 el 2 que aquí tiene ya volado ¿sí? en el volado lo que va a ver la única diferencia es que al momento de poner la carga ¿no? aquí el factor de distribución de acá a acá entonces un cachito acá sería 0 y acá sería 1 porque el modelo sería así empotrado y aquí fijo ¿por qué? porque este o sea es medio raro ¿no? este es el punto B este es el punto A este es un volado ¿cómo es que tienes un apoyo empotrado y un apoyo fijo en este punto? ¿sí? porque para modelar el volado lo que hacemos es trabajar con un empotramiento para calcular su momento que está aplicando este momento de volado y lo volvemos fijo del lado de BC para transferir ese volado al otro extremo y a partir de ese punto ya no vuelve nada fíjense porque como es volado o como es un fijo los apoyos fijos ya no transfieren nada porque fíjense si estamos transfiriendo si estamos liberando a ver ¿cuál es este paso? al principio el modelo sería así digamos y después lo liberas y así ¿no es? ese 3.64 se va a volver un momento pero como este es fijo entonces ¿qué vas a transferir aquí? no se transfieren nada por ende aquí ya no se transfiere nada porque no hay un apoyo empotrado ¿ok? aquí se sigue aquí se sigue transfiriendo porque toda la cara que ves acá o sea que te estás distribuyendo y transfiriendo se va a ir al apoyo empotrado pero aquí nada ¿ok? absolutamente nada entonces ya con ese concepto ya pueden hacer este ejercicio también y pero lo van a hacer conmigo también no se preocupa pero a lo mejor si lo hacen ustedes para que ya estén más preparados en su clase después tienen otro ejercicio que igual tienen un apoyo fijo incluso es más fácil pero algo importante que me estoy olvidando el modelo que les he dicho que deberían utilizar y aquí está un poco erróneo el ingeniero pero háganle caso la rigidez se mide al momento de la transferencia no al momento de la del momento de distribución o sea no al momento de poner la carga de momento es por eso que el modelo que es así este es cuatro veces EI sobre L y este modelo fijo fijo es tres veces EI sobre L ok entonces lo hemos dicho para la factor distribución para la rigidez para volverlo esto solo EI sobre L se lo dividía teniendo teniendo el lapicero aquí por uno cuatro veces E esto con esto se va aquí te quedaba I sobre L y para acá para este apoyo más que todo para la rigidez de todo este elemento acá diría que hubiera sido tres veces EI sobre L y hay que volver a multiplicar también sobre uno sobre cuatro se va en el E con E y queda tres cuartos de I sobre L y lo que tienen acá tres cuartos de la rigidez ok entonces es lo que tienen que ver aquí ya te da la inercia entonces aquí tienen que volver a poner solamente tres veces EI ¿cuántas es I? aquí es dos I aquí es I nomás aquí es I nomás ok y después hace lo mismo exactamente lo mismo la única diferencia es esto por lo que respecto a lo que es el el FEM o la tabla de momentos acá utiliza el QL cuadrado sobre ocho que es justamente el momento que tienen no acá empotrado empotrado aquí un poco más abajo aquí al al modelo empotrado fijo como lo tienen acá pero para una cara distribuida tal como ven acá entonces fíjense el modelo es este de acá para el momento de acá ¿cuánto va a ser el momento de aquí? QL cuadrado sobre ocho y lo que tienen aquí no se preocupen vamos a hacer pero los que ya o sea los que quieran ir adelantando practicando pues ya lo pueden hacer con este video ok preguntas de esto hasta acá bueno en el momento de dar el examen ¿qué pasa si solo llegamos hasta el punto donde nos enseñó y no hacemos la parte isoestática o estamos haciendo una parte de la isoestática igual no nos corrige ¿no? si generalmente igual corrige por lo menos si llegan hasta la parte de la isoestática creo que tiene 51 por ahí no tiene más nota pero la cosa es de ver el diarama de momentos ¿no? eso es lo más importante de esto sí, sí pero buena pregunta cuando acabe todo esto les voy a pasar esto en un pdf ¿ya? todo el ejercicio para que lo tengan lo voy a poner claro así si hay preguntas vamos a hacer esta parte de eso para ya ir acabando ya chicos entonces gracias